El alcalde Víctor Mora y el delegado de infraestructuras Juan Ponce han visitado hoy este aparcamiento junto con miembros de la directiva de Lampa. Su presidente Eduardo Merino ha señalado que este aparcamiento era una petición tanto de los padres del colegio como de otros colectivos que plantearon al ayuntamiento la posibilidad de adecentar esta parcela. Era una reivindicación que estábamos haciendo yo como presidente de Lampa. Habíamos hecho en el tema de los presupuestos participativos que hizo el ayuntamiento, creo que fue en el 2019, si no recuerdo mal. Y entonces tuvimos tanto la junta mía de Lampa, que hay aquí alguna representación, junto con otros colectivos, estuvimos recogiendo firmas y estuvimos exponiendo todo el tema de que podía ser aquí una zona de aparcamiento, ya que esto era un solar solamente de arena. Hoy estamos aquí viendo que ya esto se hace una realidad y bueno, esto es una cosa que creo que le ha venido muy bien al pueblo, tanto para los que tienen que venir al centro de salud como para nosotros que somos padres del colegio de la Divina Pastora. Y bueno, solamente desde Lampa agradecer a Víctor, que lo conozco hace muchos años y tengo una buena amistad con él. Pues agradecer que tomara este asunto que él me dijo, me prometió que esto lo iba a tratar un bien y que íbamos a intentar conseguirlo y hoy ya es una realidad. Y bueno, pues simplemente eso, agradecerle la labor que se ha hecho a través del ayuntamiento y creo que también de diputación. Y bueno, esto es una cosa que va por el bien de la ciudad. El alcalde por su parte destacó que esta obra, que se ha llevado a cabo con fondos del Profea, es un ejemplo de la colaboración entre las administraciones. Agradecido realmente yo, porque esto era un proyecto que era una necesidad en la zona. Recuerdo, como bien ha dicho Eduardo, que en los presupuestos participativos de hace unos años nos comprometimos a que aquellos proyectos que tuvieran el visto bueno de los vecinos y las vecinas lo íbamos a llevar a cabo, tanto con presupuesto propio como también con presupuesto de otras administraciones. Y esto es un ejemplo de la colaboración entre administraciones, el que a través de los fondos Profea hayamos podido realizar pues esta mejora en este aparcamiento, que bueno, cualquiera que lo conociera sabía que esto era cuando llovía era fango, cuando no eran muchos valles, los coches estaban mal aparcados. Y ahora, además de ordenarse, este aparcamiento con 54 aparcamientos, también hay aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida y se está pensando incluso en poder poner alguno para motocicleta, dependiendo también del uso, pues vemos como además ha generado empleo, que es algo muy importante en todos estos fondos, porque uno de los grandes objetivos que tienen también los fondos Profea es la generación de empleo para muchos saluqueños y saluqueñas. Era también que le va a dar un servicio también al colegio y, cómo no, al centro de salud y esto viene a la política que siempre decimos desde el gobierno municipal. El mejorar el día a día de los saluqueños y saluqueñas es uno de los grandes proyectos, evidentemente, sin olvidar, proyectos pues mucho más grandes que estamos trabajando y que ya hemos iniciado de cara a los presupuestos que vamos a presentar en el 2021, pero siempre, como digo, mejorando el día a día es una de las políticas necesarias para el bienestar de todos los ciudadanos de San Lucas. En esta superficie, el gobierno local se comprometió con el AMPA del colegio a dotar a la zona de un aparcamiento, ya que se venía utilizando como tal, pero en muy malas condiciones. A falta de la instalación de los puntos de luz, la obra supone la dotación a la zona de 54 plazas de aparcamiento con estacionamiento para motos y para vehículos de personas con movilidad reducida. Los trabajos suponen una inversión de 545.000 euros. Gracias por ver el video.